muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión vamos con algunos temas que me han tocado en especialmente en el último vídeo sobre el juego de black desert comandos lo primero antes de comentar de comenzar a comentar los puntos que tengo preparados para esta ocasión uno de los usuarios me ha comentado que es lastimoso que en consolas podamos usar perdón en pc podamos usar tanto mando como teclado mientras que en consola sólo se pueda utilizar mandos bueno la configuración porque este es el este es el concepto la configuración de black desert aquí en ajustes en pc al parecer nos permite funcionar con mando o con bueno aquí lo vemos mejor con teclado o con mando clicamos y podemos customizar una parte u otra el otro día estaba intentando configurar el mando para dejarlo en modo pesca podemos llamarlo de esa manera que es simplificar todos los controles ergonómicamente en un mando para hacer pesca prácticamente automática estar sentado pescar ejecutar la pesca con el mismo mando con la cruceta dar las órdenes del minijuego y realizar la pesca efectiva bien pues al parecer lo que tenemos que tocar es aquí hacia delante hacia atrás izquierda y derecha bien estos cuatro de aquí se remapean en ajuste mando con los botones que querramos entiendo yo entonces un ejemplo práctico es que yo ahora enciendo un mando voy a encender en esta ocasión el series 1 xbox elite y yo le digo pues por ejemplo avanzar pues lo asignó a la x al pad de la derecha y me debería dejar porque no me dejas no es que se ha colgado no me está dejando jorge ahora ahora me deja por algún motivo no me deja no es que se queda pillado por qué no definitivamente se queda pillado ajustes de mando remapea me esto saltar lo quiero aquí no es que se queda pillado esto es nuevo vamos aquí no aquí mando aquí acción correcto aquí no obedece no obedece qué cosa más rara no lo deja remapear aquí cómo puede ser posible que no lo dejes remapear a la leche fallo mío señores no me hagáis caso ya decía yo si esto lo toqué el otro día porque por esto porque no estaba leyendo el mando aplicamos para que ya lea el mando y entonces ahora sí le digo avanzar al triángulo moverse hacia atrás a la izquierda así y derecha así por ejemplo le vamos a aceptar y ahora pues por ejemplo me cambio a un personaje que tenga a mano no este no este de aquí que pesque bien de esta manera remapeamos el control puntualmente me explico luego lo vamos a retirar cuando volvamos a hacer otra actividad de esta manera remapeamos los controles para poder simplificar la tarea que estemos realizando en ese preciso momento necesitamos la perspicacia de saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que necesitamos con esos dos conceptos podemos preparar la configuración de controles sobre la marcha para hacer esa tarea una vez finaliza esa tarea porque a esto es porque lo he puesto he dejado y he dejado el mando mal apoyado ahora lo retiro de ahí y ya no toca teclas es que claro el x el o sea el mando xbox elite pues tiene esto tiene levas y si las tocas por detrás le pones algo que las presiones constantemente pues hace esto esto es la x y ataca constantemente pues lo sueltas y ya está bueno tema aparte entonces tenemos que tener la perspicacia de saber qué es lo que vamos a hacer para remapear voy a quitar este cuadro azul así que en esta ocasión lo que es esto me falta remapear una función más que es ajuste esto es interacción pues principalmente saltar saltar vamos a poner en él en el que en el r1 ya me está haciendo cosas raras que no me deja no me deja no espera no se quedó la programación avanzar atrás izquierda derecha no deja pues vale venga lo hacemos así lo hacemos así tal cual entonces equipamos esta función de aquí y le damos a pescar gatillo muy sencillito lo he programado el al r2 por así al r2 y al r2 que es el botón de disparo y empieza a pescar y después para confirmar lo mismo gatillo y con esa misma mano mano derecha utilizo los pad que he programado para hacer el minijuego de esta forma simplificamos con una sola mano el tema de la pesca no tenemos que usar el teclado y podemos utilizar un mando podemos tener más distancia con el ordenador y podemos sostener esta práctica de manera más pasiva enseguida se activará el el minijuego de pesca espero que luego no me de muchos problemas remapear otra remapear otra vez el mando para dejarlo como estaba estos bichos no recuerdo si estaban ahí bueno tampoco es que venga yo mucho por el océano las olas están bastante bien hechas enseguida se activará el minijuego y podré ahí está entonces vale correcto correcto hacia abajo hacia abajo pues sí perfecto y confirmamos y no lo he cogido ah claro porque esto si eso era interacción eso tiene que ser el botón que tengas programado de interacción del personaje bueno para la demostración quedó bastante bien para restaurarlo pues nos volvemos otra vez a acciones y le damos avanzar le damos hacia atrás le damos izquierda le damos derecha aquí hacemos esto y aquí hacemos esto vale espera que creo que ya toqué y remapié de mala manera esto es hacia delante hacia atrás izquierda derecha el movimiento especial es aquí al gatillo y esto uy la leche lo he vuelto a hacer es que no estoy mirando hacia delante hacia atrás izquierda derecha el gatillo y ahora miro la tecla y le doy a la tecla bien y con eso he restaurado la configuración a como estaba al principio cuál es la idea con esto que os acabo de mostrar cogéis el mando voy a poneros la imagen de un mando en pantalla bien esta misma servirá vamos a poner esto en pantalla aquí vamos a abrir esto en una imagen nueva y aquí tenemos pues el mando entonces hemos remapeado estos cuatro botones que habéis visto y hemos puesto el gatillo de atrás como el botón de de saltar por así decirlo la barra espaciadora la barra espaciadora al gatillo hemos remapeado esto hacia arriba hacia atrás izquierda y derecha y aquí yo tengo paz hacia abajo interacción confirmar que lo suyo sería ponerlo pues por ejemplo o aquí o en el R1 si te deja a mí no me dejó no sé por qué quizás es que el R1 está linkeado en otra función y por eso no me deja moverlo de un sitio a otro y de esa forma con una sola mano podemos realizar todas las actividades de pesca ese es más o menos el enfoque esa es la función entonces zanjado este tema del remapeo como veis se pueden producir unas fuertes modificaciones en el juego y esto es un ejemplo con un mando básico si tienes un mando élite puedes optar por otras configuraciones otras ergonomías otras formas si tienes un Big Bomb pues lo podrás programar de otra manera distinta el caso es que todo esto nos simplifica el modo de juego pero insisto hay que tener la visión de qué es lo que se necesita en cada caso cada caso será particular y para eso tendría que desarrollarlo digamos más específicamente tendría que hablar más en concreto de cómo podéis modificar remapear o alterar los controles de juego dependiendo qué actividad vayáis a hacer vais a pescar vais a hacer truques vais a hacer grindeo etcétera todo por supuesto está dentro de las normas de juego son las configuraciones del juego que nosotros simplemente las hacemos más ergonómicas bien pasando al tema que comencé comentando del uso de teclados en en consolas claro el jugador comentaba que en consolas sólo están limitados están definitivamente ligados a utilizar mando bueno para eso tenemos otras opciones por ejemplo aquí como ya os expliqué podemos elegir entre la configuración de teclado y la configuración de mando en consola tenemos sólo esta opción esta al parecer no existe yo no sé si existe tenemos esta y tenemos el remapeo las opciones que tenemos para digamos en lugar de mando utilizar un teclado son por ejemplo los convertidores los convertidores son por ejemplo este artefacto que os voy a poner aquí en pantalla esto que veis en pantalla es un convertidor de señal y lo que hace es robar la señal vamos a poner una instructiva más instructiva un a ver cierro todo esto me voy a buscar una instructiva más interesante porque estas imágenes no son todo lo óptimas que me gustaría que fuesen para explicaros bueno aquí esta me serviría bien la idea es la siguiente ahí detrás del texto aunque se vea mal está el mando el mando está conectado al convertidor el convertidor a su vez está conectado a la videoconsola así que técnicamente conectamos el convertidor a la videoconsola y al convertidor también le conectamos el mando de ese convertidor salen otras dos terminales esas dos terminales corresponden a el ratón y al teclado entonces vamos a la configuración de black desert como os comentaba aquí aquí vamos a esta configuración clicamos en una función y la asignamos en el teclado literal cogemos ese teclado ya sea un microteclado vamos a ver si puedo ponerlo en pantalla en este caso tenemos un microteclado pero se puede conectar un teclado completo esto es un teclado gaming con funciones básicas pero podemos conectar un teclado completo voy a poneros un ejemplo que aunque sea un mal ejemplo sigue siendo un ejemplo esto podemos conectar un teclado de este tipo no sé si puede ser inalámbrico esa parte no la conozco entonces este teclado completo lo conectamos a la terminal de teclado aquí en el convertidor y le asignamos bueno le conectamos también un ratón entonces vamos al remapeo y le decimos por ejemplo avanzar tecla W retroceder tecla S nosotros cuando cliquemos aquí aquí cuando cliquemos W W pues el remapeo va a coger esa función del teclado la tecla que estáis presionando va a asignar la tecla que estáis presionando a esa casilla entonces remapeamos el teclado a esa casilla independientemente de que el juego tenga el modelo IU si vosotros por ejemplo interactuáis en Black Desert con mando interactuáis presionando la I o la o el triángulo usando mando de Playstation si usáis o sea si usáis la I y tenéis que mantenerlo presionado estoy seguro de que debe de existir una opción en opciones que diga pues por ejemplo quizá en ajustes quizá diga mantener presionado o digamos que uso inmediato no mantener presionado seguro que existe esa función en videoconsolas entonces quitáis la opción de mantener presionado para interactuar más o menos se debería llamar de esa manera quitar mantener presionado para interactuar o algo por el estilo y asignáis la interacción a una tecla del teclado de esa forma vais a estar funcionando prácticamente igual si no exactamente igual a como funcionamos nosotros en PC en PC las interacciones son vamos a a liquidar esto esto es basura fijo no sé qué es eso es un no lo digo por 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 family friendly vamos a quitarme esto de encima las interacciones son muy sencillas nos acercamos al PJ y mi interacción está en la Q yo le apuesto en la Q el juego de serie la tiene en la R digo yo pero por qué tengo que tenerlo tan separado de los botones de movimiento pues cambio lo que hay en la Q a la R y lo que hay en la R a la Q y termino con que mis interacciones son a la Q y no tengo que mantenerlo presionado solo lo toco y ya interacciona pues esto tiene que también poderse hacer en videoconsola entonces conectáis un convertidor de estos y remapeáis el teclado de esa manera vais a tener la funcionalidad de la cámara ágil la funcionalidad por el rato me explico la funcionalidad de tener un mapeo totalmente desplegado porque esto es lo que ofrecen los teclados vamos a tener la gama de controles desplegado y nosotros vamos a elegir no tenemos que hacer combinaciones vamos y elegimos que hay que mirar la lista de misiones no vamos al menú de misiones me explico no vamos a la O como en el juego aquí tocamos y accedemos directamente pero en consola hay que abrir una una ruleta y elegir la opción y directo para ella pues estoy seguro de que existe una abreviatura existe una abreviatura insisto que nos abre directamente la lista de por ejemplo misiones entonces lo que tenemos que hacer es asignar esa abreviatura al teclado y esta función también la permite porque es es legítimo me explico aquí como veis función 2 la tecla que corresponda en el mando más path hacia abajo bien pues esto de aquí se puede considerar una macro pero en realidad no es una macro esto es una combinación de teclas pues lo mismo pasa por ejemplo consolas una combinación de teclas del mando ejecuta un menú una opción un digamos una acción del personaje pues esta configuración esta misma combinación la hacemos con el mando pues por ejemplo alterna f1 alterna f2 alterna f3 esas dos combinaciones podemos asignarla para que nos abran los distintos menús inventario alterna f4 yo que sé elaboraciones alterna f2 en la wiki alterna f6 cosas por el estilo y la podemos programar de esa manera entonces al final vamos a tener la gama de controles del teclado claro lo suyo es que toques una tecla que no tengas que tocar dos para abrir el inventario bien en el mando deben de poder tocarse dos o tres teclas del mando para abrir por ejemplo el inventario pues hay que buscar cuáles son esas tres teclas asignarlas al teclado y esas tres teclas asignarlas a una tecla es un poco confuso pero más o menos es la idea y de esa manera vais a tener como os comento la funcionalidad que tenemos los jugadores de pc el tema del convertidor es curioso yo tengo uno de estos convertidores lo uso muy 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 poco porque lo tengo por así decirlo en reserva si algún juego lo reclama si me quedo sin la utilidad de un mando pero resultó que al final en lugar de quedarme sin mandos lo que hice fue ampliar más mandos entonces tengo un montón de mandos para un montón de videoconsolas y tengo también los sustitutos tengo el mando genérico y el mando de sustitución o sea me explico tengo el mando genérico el mando general el que uso yo un mando oficial y luego tengo o duplicados o mando de emergencia o tengo un mando de sustitución por si el primero le pasa algo y falla etcétera lo típico de por ejemplo estás jugando con un mando y cuentas con ese mando solo tienes un mando pero algo le ocurre puntualmente algún defecto algún problema no quiere decir que tu partida se finalice en ese momento porque te has quedado sin la herramienta o tengas que cambiar al teclado pero ya no estás tan familiarizado y entonces el ritmo de juego baja no en mi caso si un mando falla lo aparto y cojo otro los jugadores normalmente cuando se quedan sin batería en su mando sacan la batería y le meten una nueva ya sean pilas baterías recargables o conectan el mando no yo si el mando se queda sin batería aparto el mando y cojo otro mando y lo enciendo porque el siguiente estará cargado y cuando finalicen mis sesiones de juego los pondré todos a cargar con unidades de recarga que tengo individuales tengo desde enchufes tengo baterías externas y tengo una batería externa que saca varios tentáculos y puede recargar varios dispositivos al mismo tiempo no es lo más óptimo del mundo pero si requiero recargar dos o tres aparatos pues no voy y busco tres o cuatro enchufes o saco yo que sé de un enchufe cuatro cables no cojo del convertidor le saco los las terminales que sean y pongo acá a cargar los aparatos que sean no tengo que ir a a buscar el enchufe no sé si me explico entonces la función que tengo yo no sé por qué este chisme está tan mal puntuado es raro al parecer el único que claro es por el único que votó votó mal pero bueno la función de este aparato como os digo es ser un convertidor este en concreto es un convertidor para playstation 3 playstation 4 playstation 5 y xbox los modelos de xbox que afecta pues no sé por qué motivo este modelo en concreto no sé por qué este modelo en concreto dice xbox xbox pero no especifica luego qué tipo de xbox porque claro ah bueno aquí lo especifica ah perfecto aquí lo especifica especifica que es la xbox desde la 360 la one y xbox no sé a qué se refiere bueno xbox 360 y la one ese es el enfoque y playstation 5 el dato importante entonces black desert creo que está presente en play 4 esa parte no me la sé sé que está en play 5 es una edición reciente si no recuerdo mal no está presente en xbox 360 pero yo tengo un xbox 360 que le tengo mucho aprecio y tengo este convertidor por si alguna vez la consola lo demanda entonces ya estés jugando en one que creo que black desert está en one o play 5 con este convertidor cubres esa necesidad yo tengo este convertidor para playstation 3 y xbox 360 no existe en mi caso necesidad de ampliar a playstation 5 ni xbox one a circunstancias de que tengo un pc muy potente que ejecuta todo a unas calidades óptimas y una resolución muy buena por el tipo de monitor y una tasa de rendimiento válida 60 hercios estables 60 frames estables así que ampliar play 5 o xbox one conlleva el comprar las licencias insisto no el juego comprar las licencias de los videojuegos entonces si ya tengo un pc potente lamentablemente me tengo que saltar esas ediciones play 5 xbox one y demás me gusta mi play 3 me gusta mi xbox 360 y los juegos tienen gran accesibilidad en el mercado de segunda mano especialmente entonces yo tengo el convertidor para esas consolas pero para jugadores que necesitan más versatilidad pues tenéis estos aparatos para también vuestra generación de máquinas hay jugadores que no quieren pc o no tienen espacio o les parece muy caro y les convence o les es suficiente play 5 y xbox one al final de cuentas os va a salir mucho más caro tener xbox one o playstation 5 por lo que cuestan las licencias de cada uno de estos juegos pero bueno esto es un concepto de perspectiva el caso es que si estáis en estas plataformas y necesitáis la versatilidad de ratón y teclado tenéis esta opción de los convertidores este es el enfoque luego está que requerís el mapeado que es este despliegue aquí se ve bastante claro a ver si me puedes venga me sirve esta foto aquí vemos el despliegue bastante claro que es sencillamente se conecta el convertidor directamente a la switch solo una terminal y después ratón y teclado el teclado insisto lo que estamos viendo es la mitad de un teclado funciones esenciales para shooters para juegos de shooters pero se puede conectar un teclado grande literalmente un teclado completo con todas sus teclas así pues a podéis utilizar este aparato con móviles podéis utilizarlo con play 5 play 4 xbox playstation 5 dependiendo el modelo que elijáis este que os he mostrado aquí en pantalla es concretamente para esta lista de funciones hay otros convertidores que son solo ojo al dato para móviles hay otros convertidores que son para solo consolas de nueva generación no afectan a las anteriores entonces tenéis que mirar ese detalle yo creo yo entiendo que este este en concreto si se puede conectar a estas consolas seguro que se podría conectar también a un móvil lo detectaría como un dispositivo periférico en cuanto a conectarlo a pc es absurdo es ridículo estamos hablando de que no le vas a conectar un convertidor a un pc porque directamente le conectas insisto insisto el ratón y el teclado vamos es el concepto básico ahora bien digamos pues por ejemplo que tienes un portátil y quieres un portátil y el teclado de serie del portátil pues no lo quieres gastar o no te parece lo suficientemente cómodo pues volvemos al mismo concepto al portátil siempre se le conecta un ratón y a un portátil se le puede poner un teclado y siempre es recomendable cuando vayáis a jugar en portátil que no uséis las teclas del propio portátil porque la vais a fundir ya tienen que ser unas teclas muy buenas vamos gaming preparadas para ello con pintura adecuada con resistencia con larga durabilidad con promesa de pulsaciones de miles de pulsaciones para que no os lo carguéis para que no os carguéis el teclado y siempre es más recomendable un teclado mecánico con su digamos altura esto que estáis viendo es un teclado de membrana ojo al dato estos teclados aunque parezcan mecánicos no lo son son de membrana prácticamente todos a menos que especificen que es un teclado mecánico este en concreto dice que es un teclado y ratón por ende ni siquiera especifican que es el teclado así que potencialmente esto es un teclado de membrana muy bonito para venderlo pero es un teclado de membrana básico pero fijaros en la altura de las teclas estas teclas nos dan cierta seguridad de que hemos presionado la tecla cuando estamos interactuando con estos teclados sin embargo los teclados de portátil ya sabes como son son lineales son bajitos son como les llaman eh dactiles no lo sé tienen un nombre esa altura de teclado las personas que utilizan esa altura de teclado están muy contentas dicen esta es la altura de teclado que quiero es la que me gusta es con la que funciono sin embargo creedme confiar en mi pasa el tiempo quizá porque hemos conseguido práctica quizá porque hemos aumentado de tamaño porque tenemos las manos más grandes porque ya somos ah más en algún sentido lo nuestro son los teclados con esta altura lamentablemente aunque le pese a todo el mundo los teclados bajitos son muy bonitos son muy ergonómicos son muy eh pasables pero cuando empezáis a utilizar teclados de este tipo vais a notar la digamos la diferencia y el alto rendimiento esa es la anécdota entonces si queréis transformar vuestro black desert a una versión de de pc una versión de pc podéis probar con uno de estos convertidores sin embargo no puedo garantizar que sea óptimo porque no tengo acceso a una play 5 con black desert y con un convertidor compatible con play 5 mi convertidor sólo llega hasta playstation 4 el mío el que utilizo yo afecta play 3 play 4 xbox 360 y móvil no móvil no a switch exacto a switch como la imagen que estáis viendo en pantalla ni siquiera afecta a móvil otra cuestión que también tengo la duda es si este convertidor y esto lo tengo que explorar lo voy a comentar en el próximo vídeo es si este convertidor además de teclado y ratón se puede suprimir teclado y ratón y conectarle un mando me explico para conectar un mando a esta consola a esta de aquí con esta configuración no sería posible en teoría tenés que conectar a esta máquina otro adaptador otro adaptador uno que lea mandos en ese momento en ese punto el mando que hayáis añadido llamémoslo un xbox one un mando básico bueno lo he cerrado un mando de xbox one el esencial el más simple de todos para conectarlo a la nintendo switch necesitáis como os digo el adaptador usb creo que la switch tiene un usb tiene un puerto usb entonces le conectamos el adaptador de hecho sería este de aquí no bien este sí sería este adaptador que estáis viendo en pantalla este en concreto no sería uno muy muy parecido es este correcto este adaptador creo que la switch tiene un usb entonces se le conecta directamente este adaptador a esta consola y cogéis el mando xbox one o xbox series 2 lo encendéis lo emparejáis al lápiz y ya la consola os lee un mando de xbox entonces estamos hablando de que estás jugando al xbox con un mando con levas potencialmente y con máxima precisión es prácticamente lo ideal para jugar es lo ideal es lo más recomendable hacerlo de esa manera entonces tengo yo la epifanía de si cogemos esta configuración que estamos viendo en pantalla quitamos los dos periféricos estos el teclado y el ratón y le conectamos al a este dispositivo o bien un mando o bien el receptor este tengo la epifanía de si se puede hacer semejante conexión la idea es conectarle a esta máquina de aquí a este convertidor un mando ya sea como como digo por cable o con el receptor el receptor la única función que tiene su único objetivo es captar la señal del mando y darla entregarla captar la señal y entregar la señal si este convertidor da la señal correcta al OTG o sea al convertidor y el convertidor ya por sí está preparado para dar las órdenes a la videoconsola pues entonces podríamos sustituir teclado y ratón por otros mandos más o menos sería el enfoque entonces quieres jugar a por ejemplo playstation 3 con un mando de xbox pues entonces le conectas el mando de xbox a esta cajita y de esta cajita lo conectas a la xbox a la xbox entonces bueno a la que he dicho play 3 si play 3 con mando de xbox pues le conectas el mando de xbox a esta cajita y esta cajita a la play 3 de esa manera estás jugando a la play 3 con un mando de xbox como lo hago yo para jugar pues por ejemplo play 3 o play 4 con un mando de xbox en este caso series 2 pues con este convertidor este convertidor se conecta a la playstation 3 enciendo mi mando elite xbox elite serie 2 se conecta a este dispositivo y este dispositivo al estar conectado en la play 3 controlo la play 3 con el mando de xbox también funciona para playstation 4 y funciona para algunos juegos es una cosa extraña algunos juegos de play 5 ese es el dato triste por así decirlo sin embargo creo recordar que black desert está en playstation 4 a ver edición 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 si aquí está plataformas playstation 4 geforce now xbox one y pc playstation 4 o sea que no está en playstation 5 curioso curioso bastante bastante curioso de acuerdo bien pues esto es así entonces a play 4 pues integración total completa sin ninguna sin ningún problema que queréis jugar en play 4 dato que estáis jugando con el mando de xd de de sony de playstation y os va muy bien pero queréis un mando con levas bueno tenéis el el mando edge controller el mando élite de sony que tiene dos levas pero sigue siendo insuficiente y su mando tremendamente caro el mandito este cuesta alrededor de 200 euros lo vemos aquí que es una pasada es excesivo 200 euros por un mando vale que tendrá todas las condiciones premiums que tú quieras pero tiene solo dos levas y bueno aquí están intercambiables pones o paletas o pones palancas es una cosa muy loca dos levas luego tenéis la opción del v1 para playstation 4 que sería donde está este de aquí el convertidor que os mostré la vez anterior este es para xbox pero existe una versión para pc para playstation puede ser este este es para xbox este es para a ver no todos estos son para xbox vamos a ver si está por aquí esto es para xbox mira que siempre me lo me lo están ofreciendo el de la play 5 o sea el de la playstation y ahora justo voy y no lo encuentro ah porque debe ser no no puede ser para play 5 porque no tiene integración para play 5 tiene que ser para play 4 playstation 4 bueno quedaros con la copla técnicamente es esto este es para el series x existe este el convertidor este controlador ah no me lo dice palancas este es para para qué para xbox bueno existe este mismo para play 4 técnicamente es así ahora no lo encuentro pero bueno esa es la anécdota entonces compráis el este aparatito compráis este y se lo ponéis a vuestro mando a ver si lo entiendo bien y se lo ponéis al mando de play 4 mmm si técnicamente es así y el mando y a ver a claro esa conexión no la conozco no conozco porque esto este aparatito este receptor necesita un mando ese receptor necesita que le conectéis un mando cuando lo vais a usar en consolas pero claro si ya estás conectando el aparato en el propio mando pero bueno vamos a dejar esa parte digamos en blanco a porque no sabemos bien cómo se puede hacer la conexión pero el caso es que si tú estás en playstation 4 existe este aparato de aquí para playstation 4 y en teoría la play 4 podrá funcionar con el si me explico podrá funcionar con la play 4 y podrá recibir órdenes de este aparatito y si no se tendría que conectar este receptor a la videoconsola y del mando tiene que salir un cable que se conecte a este receptor entonces se pierde la funcionalidad inalámbrica si si se puede llamar de una manera así hay otra opción que debe de ser parecido a como se conecta la xbox y es tener dos mandos de play 5 uno de ellos conectados a este receptor y otro mando es el que utilizas tú entonces estás usando un mando inalámbrico mientras tienes otro conectado por cable a la consola porque este aparatito este de aquí necesita que le conectes un mando para que robe digamos los controladores necesita coger los controladores de ese mando para cuando se utiliza esta cajita en una consola pero bueno estos son los periféricos que quería comentaros y explicaros más o menos como es que funcionan a la hora de integrarlos en vuestras plataformas y esto simplemente como una anécdota por lo demás creo que ya no hay mucho más misterio que comentar aquí simplemente dices tú qué plataforma estoy pues qué funcionalidad quiero y esa funcionalidad cómo la preparo cómo la configuro cómo la remapeo pues bien si queréis botones de acceso rápido jugando con mando pues el armor x para vuestra edición para vuestro vuestro mando para un mando de play 4 o play 5 creo que el mando de play 5 se conecta a la play 4 estas son las epifanías que surgen que no sabes bien cómo responderlas creo que el mando de play 5 se conecta a la play 4 entonces puedes conseguir el armor para play 4 o play 5 no sé si hay una versión para cada uno de ellos o el armor que existe para playstation es genérico para ambos modelos para play 4 y para play 5 a la hora de conectarlo al mando me explico después conectáis el receptor a la consola y a ese receptor o bien le conectáis el mando que estáis utilizando por usb o bien le conectáis otro mando para que pueda robar los drivers del mando por así decirlo para que podáis utilizar un mando de forma inalámbrica si no la otra opción es conectar directamente el mando al receptor entonces tu mando inalámbrico se vuelve alámbrico porque tiene cable si queréis en play 4 pues cogéis un mando series 2 o un xbox one conecta ese receptor y directamente ya el xbox one se va a conectar al receptor de manera inalámbrica porque su función es conectarse pero tendría que ser con este donde está vaya bien con este porque dos receptores vamos a ver si puedo encontrar el otro vale bueno el R100 se conecta directamente de manera inalámbrica y el R90 necesita un mando ese es el gran misterio del del asunto una imagen ilustrativa del R90 aquí está este aquí lo veis que tiene un puerto usb bien pues por aquí cuando es el R90 tenéis que conectarle un mando por aquí cuando vais a utilizar el armor x en consola y cuando tenéis el otro receptor este que no veis que no tiene puerto usb esto es porque es un botón que ya directamente lee su función lee directamente el mando o sea lee el armor lee el mando que tiene conectado el armor es su función esto cuando queréis teclas rápidas cuando queréis funcionar como consolas perdón como pc pues tenéis que conectar un convertidor y este convertidor va a tener siempre una terminal que sale a la consola y otros tres puertos uno de ellos para robar los drivers del mando dato importante porque es que todo esto funciona de esa manera el convertidor no tiene la programación incrustada y lo que hace es tomarla del mando tienes que conectarle a este convertidor el mando entonces toma los drivers del mando y los distribuye a los otros dos periféricos a teclado y a ratón funciona de esta manera después vais a tener que ir a remapeado remapeado del juego ojo al dato porque el teclado ya viene con una configuración básica una configuración esencial llamémoslo de esta manera entonces podéis funcionar con la configuración esencial e ir al juego y remapear los controles del videojuego en base a la configuración del teclado y si queréis configurar el teclado para luego remapear el juego pues tenéis que entonces ir a la configuración del teclado que eso tiene digamos un método tiene una forma de acceder a esa configuración alterna f1 o algo por el estilo y se abre la configuración del teclado en ese teclado en esa configuración que surge empezamos a asignar qué tecla es qué cosa no sé qué tipo de mapeados te vas a encontrar pero prácticamente es pues a ver tú me estás diciendo que avanzas con la W pues no yo quiero avanzar con la barra espaciadora pues por ejemplo una vez que tenemos tenemos el teclado totalmente mapeado con su configuración nos vamos entonces al videojuego y en el videojuego remapeamos en base a la configuración del teclado bueno pues a ver he puesto que salta no que avanza a barra espaciadora por ejemplo y a la W ataca ataque básico no sé una estocada no sé una habilidad del personaje bien pues entonces voy al videojuego y digo avanzar en vez de w o pad hacia adelante barra espaciadora esa es la función y a la W que le asignamos pues elijo el inventario un ataque básico un menú o autorruta o lo que sea es un ejemplo es un mal ejemplo pero sigue siendo un ejemplo y bueno pues este es el enfoque más o menos que quería comentaros en esta ocasión lamentablemente el tema de las configuraciones de mando es una parte que no le llamémoslo no llama mucho la atención a los jugadores de black desert yo lo entiendo que por un lado está la imposibilidad de acceso a estos equipos estamos hablando de que quizás uses teclado ratón con eso te baste estamos hablando de que estás en consola y te sobra y te basta tu mando de playstation 5 y no piensas añadirle ni un armor no piensas ponerle un teclado a play 5 ni play 4 no piensas ni siquiera meterte en el menú de remapeados sencillamente lo piensas dejar todo como está y seguir adelante bien en esas condiciones se puede por supuesto jugar pero como os puse el ejemplo anterior yo cambié la r por la q a circunstancias de que me resulta más cómodo podéis por supuesto como no no habría duda alguna seguir con las configuraciones básicas esenciales las que tiene el juego programado tanto el juego tanto los componentes tanto los periféricos podéis seguir con lo esencial con lo que está programado sin tocar nada ya cuando quieres ir un poquito más allá pues tenéis que ampliar estas miras de que es lo que realmente necesitáis para lo que estáis desarrollando que desarrolláis mucha pesca pues os viene bien el remapeado en un sentido que hacéis mucha cocina pues quizá podáis automatizar una parte de la cocina cambiando una tecla de un sitio a otro menos clics para el teclado perdón para el ratón menos movimientos menos digamos análisis parálisis porque lo tienes más simplificado lo has remapeado pero claro está eso requiere cierto nivel de visión el usuario que dejó este comentario sobre que es lamentable que en play 4 no se puede utilizar teclado por supuesto está totalmente en lo cierto de que es lamentable que perdamos ciertas funciones que nos permiten aumentar la jugabilidad las soluciones para estos casos son estos que os he presentado puede que no sea óptimo pero sigue siendo una opción detalle también curioso e interesante muy a menudo los jugadores están por ejemplo haciendo cocina en su domicilio con su monitor con su pedazo un monitor de 24 25 27 pulgadas su ordenador totalmente óptimo funcionando y están haciendo elaboraciones de cocina lamentablemente hacer una actividad afk estamos literalmente perdiendo tiempo de pantalla porque tenemos la pantalla totalmente capturada con la práctica de la elaboración para eso hay opciones como por ejemplo minimizar el juego a segundo plano mientras hace la elaboración pero entonces tenemos que restaurarlo de segundo plano para eh volver a ordenar porque hace las elaboraciones cada cierto tiempo tenemos la opción de emitir dato interesante de emitir la señal de la pantalla a nuestro móvil y en con algunas aplicaciones podemos elegir qué pestaña enviar señal a nuestro móvil entonces no perdemos total toda la funcionalidad del pc porque mientras estamos elaborando enviamos la señal del juego al móvil nuestro monitor de órdenes se convierte el móvil y nos queda la pantalla de ordenador libre para otra cuestión que nuestro equipo sea capaz de desarrollar desde lecturas de algún parche vídeos sobre black desert o tan siquiera cambiar de juego uno que nuestro equipo pueda soportar funcionando a la par que black desert es una anécdota es un ejemplo así que bien yo creo que por esta parte queda queda bastante bien explicado cómo funcionan esto de los convertidores hay conexiones que no se pueden hacer porque no está preparado el convertidor para esa plataforma por ejemplo para play 5 no tienen una integración total no sé qué funciones no están finas ni afinadas ni terminadas pero no sirve entonces como aquí la imagen que presenta combo o sea un keyboard and mouse pues nos dice que es para play 4 xbox no sé qué xbox serán y nintendo switch y pc por ende yo entiendo que será muy parecido al que hemos estado relatando a aquí muy parecido a esto de aquí pero hay otros convertidores insisto que dicen solamente móvil que pueden conectarse puntualmente a otra máquina y no está en las especificaciones técnicas por algún motivo podría ser raro pero podría ser el caso es que algunos de estos son sólo para una máquina concreta y no para una gama de máquinas antes de buscar uno de estos aparatos fijaros bien en para qué plataforma es y si tiene cómo o no compatibilidad y si podéis incluso ver vídeos de cómo funcionan estas conectividades así que bueno por lo demás esta parte estaría completa era todo lo que tenía que comentaros por esta ocasión sé que tampoco es que sea un tema de gran interés pero bueno quería zanjar cuatro asuntos que tenía pendientes en torno a este tema y zanjar la duda del usuario con la posibilidad como le digo de que pueda funcionar en Black Desert con ratón y teclado o sea la opción existe luego que sea más o menos cómodo eso ya queda a visión de cada uno y ya por por último para finalizar está que próximamente en unos días en poco menos en tres días y medio en tres días ya van a unificar las life skills de Black Desert estos días como estoy pues con múltiples asuntos variados pues no he invertido mucho tiempo mucho tiempo de partida tampoco he invertido esfuerzos en subir la life skill el próximo 24 va a unificar teóricamente todas las profesiones entonces todos estos niveles que son de este personaje se van a juntar a mi bote genérico de niveles de life skill con lo cual los personajes que no podían ser pilotos ahora serán pilotos los personajes que no podían hacer truques porque el consumo era muy grande ahora podrán si lo diré ahora podrán hacer truques sin tener tanta penalización y técnicamente es una simplificación en vez de tener que entrenar a 25 personajes pues han decidido que la life skill sea como los arc todo una todos los personajes que te crees tienen la el mismo nivel de afinidad esa es la idea entonces bueno hasta esa actualización estoy avanzando muy muy poco en las tareas de subir life skills de entrenar life skills porque claro tenía yo el problema de que tenía personajes que no podían hacer elaboraciones en masa o que eran muy malos haciendo elaboraciones en masa porque no tienen el nivel adecuado de la life skill ahora claro todos mis personajes serán gurú 48 porque todos los o sea porque el personaje principal que hace elaboración es gurú 48 esa es la anécdota pues ahora todos serán gurú 48 en mi caso por supuesto y luego está el concepto de preparación hay equipos que se pueden prestar y equipos que no se pueden prestar por ejemplo el traje de sirvienta no recuerdo exactamente el nombre pero ese no se puede prestar porque está ligado al personaje se pueden prestar las joderías las piedras alquímicas y trabajar a mano lamentablemente es así que es ir al al market market no al almacén venir a mano seleccionar el material que quieres procesar cerrarlo todo darle a elaboración que creo que es este botón de aquí no ese no es es este a ver eh si bien tendréis que hacer las recargas de las piedras alquímicas a mano ir aquí al menú de elaboración teniendo el inventario el material en el inventario y procesar lo cual con los personajes alternativos aunque tengan gurú 50 tendrán el tema del peso cuánto puedes procesar es cuánto puedes cargar que puedes cargar dos mil trocos pues vas a procesar a circunstancias de dos mil troncos y luego está que te puedes prestar la joyería entonces si le subes la maestría le subes al personaje la piedra alquímica para que haga más éxitos de elaboración dato importante el tema de los éxitos en elaboración cuando vamos a elaborar esto lo comento súper rápido breve que no quiero sumar tanto cuando vamos a elaborar hay que fijarse en éxito probabilidad de éxito en la elaboración por eso es tan importante la piedra alquímica o sea cuando vamos a hacer el life skill elaboración especialmente es importante este factor porque ese 13% aunque parezca que es poco en realidad es muchísimo lo que hace este porcentaje es evitar que fracases cuando estás elaborando cada vez que fallas el contador vuelve a empezar me explico tú elaboras cada 3 minutos bien pues si falla el personaje elaborando perdiste 3 minutos en los que el personaje no hizo nada no hizo absolutamente nada creo que ni siquiera absorbe no experiencia sí porque hizo la elaboración nivel de experiencia también porque hizo la elaboración no sencillamente pues no haces no elaboras cada 3 minutos si falla pues no elaboras y claro multiplica eso 10 veces en una hora pues has perdido media hora esa es la anécdota que poca gente te les ha comentado si tú fracasas las elaboraciones 10 veces por hora pues son unos 20 entre 20 y 30 minutos que has literalmente perdido entonces es importante la piedra alquímica que se puede prestar y tenemos que tirar a esa a ese factor a probabilidad de éxito en la elaboración de esa manera no va a fracas a fracasar creo que no o la probabilidad es muy 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 baja de que de que fracase y no vais a perder grandes bloques de tiempo cuando os pongáis en esa dinámica por utilizar estos bonificadores aunque os parezca caro recargarlos aunque os pueda parecer incómodo aunque os pueda ser molesto creedme que una hora una hora de elaboraciones muy posiblemente yo en esta situación debo de estar perdiendo entre 10 y 15 minutos de la hora o sea yo no elaboro una hora yo elaboro 45 minutos porque el resto son intentos fallidos de elaboración creo que no consumes el material pero como os digo se fracasa y se empieza de nuevo entonces vuelta otra vez otros 3 minutos o lo que dure la elaboración 3 minutos puede que sea demasiado minuto y medio o algo por el estilo es lo que tarda pero claro cuando hacemos la elaboración en masa tarda más tarda 4 o 5 minutos imaginaros que fracasa ahora imaginaros que a lo largo de una tarde fracasa 5 veces pues no sé cuánto tiempo ahora has invertido pero eso es tiempo que has perdido has estado una hora pero en realidad has estado elaborando el producto que se elabora en 25 minutos si no hubiese si lo diré no hubiese fallado la elaboración pero bueno ese es el dato entonces las life skills hay que ver cómo están ajustadas cuando entre la nueva actualización porque además van a ampliar los niveles entonces yo no yo no tengo la visión suficiente aún de pensar si lo van a hacer más difícil o más fácil y me explico si tú ya puedes subir hasta guru 100 entonces está produciendo posiblemente un desplazamiento el desplazamiento es que yo ahora para hacer el nivel 49 de guru me está costando bastante porque me da muy poca experiencia sin embargo si producen un desplazamiento si sacan si lo diré más niveles quiere decir que posiblemente los niveles anteriores sean más fáciles de acceder entiendo yo que puede ocurrir algo así entonces yo por ejemplo me pongo a subir del guru 48 al guru 49 y me me lleva a un esfuerzo el miércoles con el recalculado con la nueva integración del del f skills únicas para todos los personajes puede que me resulte más fácil si meten los gurus y porque con ese desplazamiento yo ya gano más experiencia no sé si me logro explicar los jugadores que están en gurus 50 seguirán subiendo hasta gurus 100 y yo que soy gurus 1 pues por ejemplo para llegar a gurus 15 pues me resultará más fácil por este desplazamiento porque lo han ajustado para que cuando llegues a gurus pueda seguir subiendo hoy en día como el máximo era gurus 50 pues cuesta un montón porque estamos hablando que estás a dos pasos del del nivel final del máximo nivel del life skill si lo amplían al al 100 pues ya no estás cerca han movido la línea más hacia allá y tienes que ir tú también más hacia allá si si no piden cómo explicarme si no piden el mismo nivel de experiencia porque lo han recalculado pues posiblemente que lleguemos más fácilmente ahora al gurus 20 que no antes y cómo se recalcula pues en base a a las métricas de ellos estás a un nivel de llegar al final pues tú te llevas este porcentaje de experiencia punto ya está hasta ahí ahora bien si amplían hasta el life skill 100 puede que recalculen todo lo anterior oye que antes te costaba 200.000 puntos de experiencia subir del 48 al 49 pero es normal es que estás en el final del recorrido pues quizá ahora en vez de 200.000 pongan 100.000 sin más esto funciona más o menos así y es bastante genérico o sea pasa muy a menudo sea como sea lo voy a dejar en este punto yo creo que ya toqué los temas que tenía pendientes de tocar en esta ocasión espero que os haya sido de utilidad lamento como no que el vídeo siga siendo largo pero bueno ya sabéis que vamos empiezo yo a explicarme y al final pues se me van los minutos en las explicaciones que son bastante largas estudiad el tema de los convertidores buscad vídeos en youtube vais a encontrar una colección de convertidores que os explican cómo funcionan qué utilidades tienen si realmente funcionan y de esa manera vais a ganar una funcionalidad cuando estéis con playstation 4 y posiblemente playstation 5 sea como sea la vamos a dejar en este punto espero que os haya sido de utilidad y lo dejamos hasta el próximo vídeo